¡Mau! 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 Nos encontramos aquí con Sonia Vázquez y Evelyn Rivera. Sonia es la pasada presidenta del Faro de los Animales, que es una institución sin fines de lucro, dedicada a rescatar y rehabilitar animalitos maltratados y abandonados. Y Evelyn es nada menos que la custodia, la madrina, de esta perrita tan preciosa que se llama Joy. Este piojito que vemos aquí es un animalito con una necesidad muy especial. Joy nació con una jorobita, que la vamos a ver luego, en su espinita dorsal y como quienes eran sus dueños, no le dieron el tratamiento necesario a tiempo. Joy se ha quedado invalidita de las patitas de atrás. Ahora, estábamos recaudando fondos para poder mandarle a hacer a Joy un carrito especial hecho a su medida. Joy llegó al Faro de los Animales de la manera más terrible que un animalito puede llegar y fue. Hicieron un hoyo por debajo de la verja, la pasaron por debajo de esa verja y la dejaron abandonada. Cuando al otro día llegaron los empleados, se encontraron con este piojito que solo pesa cuatro libras y cuatro libras ahora que está repuesta, que ya lleva cuatro semanas con su madrina. Se imaginan lo flaquita y lo desnutrida que estaba. Sonia, cuéntanos, ¿Cómo ha sido el tratamiento de Joy y cuánto ha mejorado ella? Inicialmente fuimos a donde el doctor Monjib, que es un ortopeda, un malo veterinario ortopeda, con la esperanza de ver si se podía hacer una cirugía para que ella pudiera recuperar su movimiento. Pero entonces el estudio de placas demostró que aquí en la cúspide estaba destrozado el nervio porque estaba tan cerrado el canal que no había cirugía posible. Así que lo que se hizo fue que él le recomendó que esperáramos unos meses en lo que Joy crecí al máximo para mandarle a hacer un garrito especialmente para ella. Aquí podemos apreciar su jorobita, esa jorobita, si la desnudamos, le quitamos su trajecito. Ella está loca por salir de... Ella quiere desnudar. Ay, está libre. Ay, está libre la muchacha. Se le calcificó la jorobita y ella no va a poder caminar. Sin embargo, está enteramente saludable completamente saludable, sumamente alegre y por tanto tiene todo el derecho a la vida. Evelyn, ¿cómo es la vida con Joy, cuidándola tú como su madrina? Ella es una pelita bien alegre. Ella es bien juguetona, sigue por toda la casa, se resiste un poquito a la hora de las terapias, tiene su carácter, es bien protectora, sobreprotectora ella con nosotros. la parte del agua, no le gusta mucho, pero si la... No le gusta bañarse. No, no le gusta. Es bien, nos ha traído mucha alegría, de verdad. Nos ha traído una gran satisfacción, chalele. ¿Cómo son las terapias con Joy? En uno de los ejercicios hay que poner la perrita sobre la bola, que las patitas traseras toquen el piso. Como su cuerpo está encolvado de esta forma, ella siempre trata de levantar esta patita. Pues entonces lo que hacemos es que se la acomodamos, poquito a poco. Bueno, pero eso quiere decir que ella tiene buen temperamento, que tiene personalidad. La idea es... Y mucha fuerza en las patitas de al frente. Tiene muchísima fuerza. Y yo te doy las gracias de nuevo a ti a Primera Hora, porque la verdad es que siempre nos han dado la mano cuando hemos tenido esas necesidades con los perros especiales. Es que para eso existe esta sección, para eso está Primera Hora, para ser de utilidad para nuestros lectores, para el público en general. Así es que muchísimas gracias por esto tan bello que están haciendo por Joy. Y Joy, vamos para adelante. Tú no te preocupes, que con la ayuda de todos los buenos amigos de Primera Hora, tú vas a tener tu carrito y vas a salir caminando.